Y yo, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y yo me voy a la vida, y yo, y tú, y me animas que tú. Ojos negros, fiel caneta, que me llegan a desesperar. No importa si tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo me voy a la vida, y tú, y tú, y tú, y me animas que tú. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.